Un día de importantes acuerdos. Así lo ha calificado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras asistir en Madrid a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo. Por un lado, el Ministerio de Empleo ha acordado con todas las comunidades autónomas prorrogar el plan Prepara hasta el 30 de abril de 2018 con carácter retroactivo. Y por otro, Castilla y León recibirá 8,6 millones de euros adicionales del Estado para políticas activas de empleo durante este año. Ustedes sabían que esta prórroga estaba en riesgo por dos temas. En primer lugar, porque ya habíamos bajado en España el 18% de tasa de paro, que era la cifra que garantizaba la prórroga automática del plan Prepara. Y en segundo lugar, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Y ha habido un acuerdo de todas las comunidades autónomas para dar continuidad para que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda seguir gestionando este plan Prepara, que beneficia a miles de personas en el conjunto de España y también de Castilla y León. Y por tanto, estamos dando seguridad a muchas personas que siguen en el paro sobre el hecho de que cuando vayan finalizando sus prestaciones por desempleo van a seguir recibiendo una ayuda, un subsidio, que va a seguir permitiendo una serie de ingresos en sus hogares. Se ha aprobado también en esta conferencia sectorial la estrategia de empleo del conjunto de España hasta el año 2020 y el plan anual de políticas de empleo de este año 2017, y donde como consecuencia de estos fondos adicionales a los ya disponibles, pues Castilla y León se va a beneficiar en concreto de 8,6 millones de euros. En nuestro caso concreto son 8.558.000 euros los que vamos a disponer adicionalmente a los que teníamos previstos en el presupuesto. Para Fernández Carriedo se trata de un avance fundamental para reforzar las políticas activas y mejorar las cifras de empleo, ya que la tasa de paro en Castilla y León, por encima de un 14%, sigue siendo preocupante, aunque está por debajo del 18% de la media nacional.